¿Qué es la gente sanitaria en zonas urbanas? Nosotros vamos a hablar sobre el rol de la gente sanitaria en zonas urbanas, contando una experiencia que se realizó en Rosario, que comenzó en el año 1980, que fue realmente muy exitosa, piensa, en el año 1980, con todo lo que venía ocurriendo y una realmente desatención absoluta a lo que era la salud pública en todos los años de dictadura, nos encontramos con un campo minado directamente, o menos que eso, con nada, en cuanto a lo que significaba la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, sobre todo en las zonas de poblaciones más vulnerables. En el año 1978 se realiza una famosa reunión en Almahata, en Rusia, donde participan 134 países, justamente por las desproporciones y las inequidades que existían en muchos países respecto de la atención de salud de sus comunidades. De esa reunión sale una declaración, llamada declaración de Almahata. Allí se establecen postulados respecto de una estrategia, o sea, de una atención a la salud integral que involucra no solo el sistema sanitario, sino a todos los otros sectores, como economía, como agricultura, todo tiene que ver... Porque si uno se pone a pensar, ¿qué no tiene que ver con la salud? Es difícil encontrar qué no tiene que ver con la salud. Entonces, después de esta declaración, que fue en el 78, en el año 80 en Rosario, se decide lanzar un programa de atención primaria de la salud. Muy bien. En este programa de atención primaria de la salud, se incorpora a sugerencia de esa declaración de Almahata y de la Organización Mundial de la Salud, lo novedoso fue a un personaje, un actor llamado agente sanitario, que ahora también es lo mismo, promotor de la salud, promotor de la salud comunitario, que es una persona de la misma comunidad donde va a trabajar, un lugareño, como se le dice en las zonas más rurales, un vecino de estas comunidades más vulnerables, más desprotegidas, desde el punto de vista socioeconómico, se los... ¿Conoce mala idiosincrasia de lo que es el pueblo? ¿Conoce? Es parte, es parte de la comunidad donde va a trabajar. Entonces, se los forma, se los formó en aquel momento, con un curso intensivo, donde, bueno, se les enseñaron todo lo relativo a promoción y prevención de las enfermedades. La función principal de ellos era la visita domiciliaria, casa por casa. Ahora bien, había un objetivo, que eran los asentamientos irregulares, ovillas miserias, como los conocemos todos, y algunas franjas cercanas a estas poblaciones, que también eran muy pobres. Y entonces, ellos visitaban a todas estas familias, tenían que hacer ocho visitas diarias, no quiero caer en las cuestiones demasiado técnicas, pero lo que sí, como síntesis, quiero decir, que ellos en tres meses, cada tres meses visitaban por lo menos una vez a esa familia. Y si eran familias aún más desprotegidas, por distintos motivos, porque había un tuberculoso, porque había una embarazada sin control, un desnutrido sin control, etcétera, etcétera, iban más veces a visitarlos. Entonces, estos agentes sanitarios conocían íntegramente el estado de salud habitacional, el trabajo que tenía la familia, los riesgos a los que podía estar sometida la familia, y promocionaban la concurrencia al centro de salud que le correspondía a ese barrio, según lo que ellos se encontraban en esta visita domiciliaria. Ese, dicho, digamos, bastante sintéticamente, era el trabajo de ellos, pero algo también muy novedoso fue la participación comunitaria, que es lo que vemos que se ha perdido mucho. ¿Por qué? Yo, desde este año 1980, ahora, lamentablemente, hubo muchas modificaciones. Los agentes sanitarios que fallecieron, que se jubilaron, no fueron reemplazados. Estoy hablando de la ciudad de Rosario. Esta experiencia, como dije, es de la ciudad de Rosario, pero es una experiencia que le interesa también conocerla a otros pueblos, a otras ciudades, porque, al menos, al parecer nuestro, es un actor fundamental. Es parte del equipo de salud de un centro de salud, de un hospital. ¿Cómo es la salud en la provincia de Santa Fe? En este momento hay un deterioro muy importante de la salud en la provincia de Santa Fe, en cuanto a recursos humanos y recursos materiales. Y, sobre todo, desde hace unos meses atrás, se está notando más marcadamente, esto lo puedo decir con fundamento, porque yo ya no trabajo más en atención primaria de la salud, pero soy docente de la universidad y llevo a mis alumnos a hacer prácticos a las villas y a los centros de salud. Están hasta faltando los medicamentos básicos, lo cual es serio, porque los medicamentos que existen en un centro de salud no son muchos. Entonces, cuando ahí está faltando el medicamento básico, ese pequeño bademecum que tiene un centro de salud, está marcando una alarma importante. Si la provincia no se puede hacer cargo, ¿en qué rol debe jugar la Nación? Bueno, la Nación, de hecho, tiene programas nacionales de medicamentos, de vacunas, que sí los están cumpliendo. ¿Quién es responsable de que hoy todavía el zanco siga? Y bueno, casualmente yo pienso que si hubiese más participación popular en el sentido de forzar a las autoridades, a los legisladores, a los representantes, a que de una vez por todas deroguen esa ley y sea reemplazada por otra. Yo creo que esa es, porque si no siempre se toma como algo que es tan complejo incorporar a lo mejor los efectores desde otra manera organizativa, que los gobiernos también, a pesar de que declamatoriamente dicen que hay que derogarla, después esto es como que hacen la vista gorda para que la cosa siga más o menos como está, porque sería asumir la responsabilidad total de estos servicios de atención médica de la comunidad tiene sus costos, sus costos políticos y sus costos económicos. Yo creo que gran parte de la explicación puede estar ahí, porque hay consenso en general en casi todos los sanitaristas y el sector salud de que la organización de los hospitales bajo el sistema de la ley 6.312, creo que es la ley del zanco, ella es algo totalmente perimido y que es una virtual privatización también de la salud, más o menos como los hospitales de autogestión.